Música Vivía yo sin paz, sirviendo a Satanás Como su vil esclavo Cubierto de maldad y lleno de ansiedad Jesús me libertó Ahora soy feliz y voy a aquel país Soy libre de pecado Allá no habrá dolor, mi muerte llegará Por la eternidad Diciendo al mundo voy que Cristo me salvó Con sangre me ha comprado Que en dura cruz murió Para salvarme a mí, mi amante salvador Ahora soy feliz y voy a aquel país Soy libre de pecado Allá no habrá dolor, mi muerte llegará Por la eternidad Allá en el cielo azul Está mi buen Jesús en la morada eterna Y aquellos que yo amé Felices hallaré al lado del Señor Ahora soy feliz y voy a aquel país Soy libre de pecado Allá no habrá dolor, mi muerte llegará Por la eternidad Por la eternidad No habrá dolor, mi muerte llegará 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 No habrá dolor, mi muerte llegará